Los restos de Antonio García Caguas, quien falleció ayer al impactarle un aro de camión en la cabeza, fueron velados por amigos y familiares en el centro comunal del RIMAC. Este último jueves, Antonio García Caguas perdió la vida de la manera más trágica e inoportuna mientras caminaba por la avenida Pardo de Sela, en Lince. Él hablaba por teléfono cuando una pestaña de la llanta de un camión de desmonte voló directamente a su cabeza. Hoy su familia y amigos le dan el último adiós. Antonio García Caguas tenía 35 años y era administrador de la Caja Metropolitana de Lima. Hoy, a su despedida, la tristeza y el desconcierto invadió sus rostros. El cariño de quienes lo conocían se vio reflejado en la cantidad de arreglos florales que llegaron al velatorio en el RIMAC. Minutos después, llegó Grace, su esposa, quien espera al segundo hijo de Antonio desde hace tres meses. Ella, con inmensa valentía, guardó sus lágrimas para darle fuerzas a su hija. Hoy, Antonio, desde el cielo, cuida cada uno de los pasos de su familia. Este gran padre se ha convertido en un ángel que jamás los abandonará.